Fue muy complicada la situación de los mañaneros la semana pasada porque incluso llegaron a asentarse, escuche bien, sobre las rieles del tren poniendo en peligro su vida, Fernando. La situación habrá cambiado hoy o no? Vamos a consultar esto a Carla Rodríguez. Carla, estamos en vivo contigo. Muy buenos días. Estamos ahora en un lugar, en un centro comercial, luego de que como usted mencionaba, se habrían registrado conflictos donde habrían personas heridas, incluso arriesgando su vida como lo de este mundo, que se instalaron frente al trillo. Hoy nos encontramos en un centro comercial donde los mañaneros, en la voz de la señora Isabel Sandoval, nos van a mencionar un poquito acerca de esta instalación. Los mañaneros ahora están en este comercial. Sí, mientras, hasta, buenos días a Bolivisión, hasta un nuevo aviso, por el momento estamos provisional, no estamos definitivos, eso que tenga muy claro la clientela. Ya cuando nos traslademos de aquí, le vamos a dar un nuevo aviso a toda nuestra clientela, pero mientras, hoy día pueden venir pasando a comprar nuestro, lo que confesionamos. Esto es importante, señora Isabel, que me gustaría que la gente conozca. Ustedes venden ropa importada, ustedes la fabrican. Fabricada, hecho aquí en Bolivia, aquí compramos la tela, el hilo, lo costuramos y lo damos más barato, siempre en el mañanero, todo lo que confesionamos es más barato. ¿Cuántos son los socios mañaneros? Bueno, somos más de 2.000 socios, más de 2.000. ¿Los conflictos han logrado tener un acercamiento con este comercial que les ha brindado la posibilidad de instalarse de manera provisional acá? Sí, es provisional, sí, porque después, por el momento no sabemos dónde nos, pero es provisional mientras estemos tal vez hasta Reyes o tal vez esta semana más, no sabemos. ¿Se puede decir entonces que la situación se ha calmado? Sí, sí, pero dejando muchos heridos a nuestros compañeros, no es como han dicho otros medios que eran tres, somos más de 30, casi 40. ¿Te ha sido herida? Yo también he estado afectada de un petardo que estaba más inflamado con medicamentos, me lo he hecho y tengo todo esto verde y está hinchado y estoy a punto de calmantes, medicamentos, eso, y de ahí no puedo caminar. Sí, y este... Bien, esa es la situación entonces, desde este momento, ellos están atendiendo desde las 5 de la mañana hasta las... Todo el día, todo el día, sí. Se cree que hasta 6 de enero entonces en el comercial Copacabana, los mañaneros, luego de los conflictos que se registraron por más de tres semanas, en los que ellos no han podido vender, ahora salen a realizar la venta de sus productos. Bueno, esta es la situación que se está dando de manera provisional con estos comerciantes que se habían asentado de manera ilegal, como año tras año lo hacen el mundo en esta zona, los denominados mañaneros. ¿Será que habrá solución después de esto? Porque como bien escuchábamos, esto es de momento. Y hay una situación también, y es que su principal dirigente, el señor René Troncoso, recientemente dio a conocer que se estaba apartando de la dirigencia de los mañaneros por motivos de salud, tema de diabetes. Claro. Entonces, habrá que ver también como la nueva dirigencia llega a tener algunos diálogos con las autoridades, también podría cambiar un poco esta situación. Diálogos que hasta el momento no han dado fruto, por lo menos lo que ha sucedido en los últimos días con esa reunión tan ansiada que se esperaba a salir como blanco, y no fue así. Carla, te agradecemos y la dirigente también por habernos atendido.